Bueno, hola, muy buenas a todos Este es un nuevo vídeo Y lo he hecho, va a llevar tiempo sin hacer el vídeo Me compré Origins, ya subiré Y me compré ayer El Call of Duty World of War Y estoy jugando a Nazi Zombies Aquí lo podemos ver Espero que os guste mi vídeo Antes, o sea, soy muy malo, eh Me ha tocado el lanzallamas y la Ray Gun Y he muerto con la Ray Gun, ¿sabes? O sea, con un par Me han matado He llegado hasta la ronda 5 A ver si ahora puedo superar esa ronda ¿Cómo se miraba? No me acuerdo Uy, ¿qué hago? ¡Ay, va! Que me he matado Ahí va, eso en el Black Ops no pasa, ¿eh? Bueno, ahora vamos en serio, ¿vale? O sea, eso en los otros Black Ops no pasa Si tienes una grana y os pones encima No morís Que yo sepa, ¿eh? Yo lo he probado muchas veces O sea, aquí sí que mueres O sea, yo que soy peligroso con los explosivos Voy a morir pronto, ¿sabes? A ver O sea, ha sido fail, ¿eh? No lo sabía, ¿eh? De verdad No está mal el juego La verdad Ya sea antiguo Pero... Lo único que es es muy difícil Venga, acercaos Toma La primera en la frente Me parece que la ronda 3 ya corren todos, ¿eh? Vale ¿Dónde estáis? Perdón porque se vea mal Está en HD Pero es que este mapa ha salido muy mal Le he intentado subir el brillo Pero no sé Si alguien me lo puede decir en los comentarios Porque es que yo no sé cómo se sube el brillo Bueno Mi táctica es me quedo aquí Hasta la ronda 4 o 5 Y luego me voy a por la caja Bueno, me voy a comprarme por un amigo mío La car ¿Vale? Lo cholo lo hago por ti, ¿eh? Amigo Bueno Me quedo hasta la ronda 4 Bueno, la 3 o la 4 Abro la puerta Me compro caja Y me voy a tocar lanzallamas y la raiga Pero yo soy tan tonto Debo morir con la raiga Yo sé, cuando llegue a la ronda No sé A la ronda 6 Para el vídeo Era una segunda parte Porque ya sé Ese problema que tengo Para subir vídeos Con mi internet Que no vale nada Bueno Yo lo que más me gusta de este mapa Es la música al final Tío, o sea Es una pasada Muere ya O sea, vaya pasada Tío, de mapa O sea, es que este mapa Yo creo Bueno Para ser el primero No está mal, ¿eh? Aunque son 4 muros Casi feileo Deja en paz No Eso no se habrá visto O sea, pero Lo que tengo miedo Del Wall of War Es que en cuanto te dan una La otra enseguida Eso no pasa en los otros blancos Bueno, en el blanco 2 Eso no pasa Solo que este Lo han hecho así Aquí en este mapa Para hacer pelota Va a ser difícil Así que me iré Ahí arriba a campear Que me van a pegar Ya lo sé Inición Vale, perfecto Casi siempre toca munición Por lo menos a mí Que eso es muy especial Vamos allá Reconstruimos Reconstruimos Ya no me hago puntos Y es más O sea Con recargar ya Reconstruimos una Bueno No sé si calgaré este vídeo Porque es que estoy mirando A la cámara Y se está oyendo muy mal En cuanto me acerco A la ventana Es demasiada luz Y dentro muy poca Se escuchan como puertas O bisagras Se escucha Chín Mueren Venga Venid pa'ca Soy vuestro señor Ya empezamos con un Black Ops 2 Que no se puede acuchillar ¿O qué? Bueno Nada Que pesados que son Cuando no juego No hay nadie que se conecte Y ahora Vale Vale A esta partida Puedo yo pasar De la ronda 5 Que la otra Es que ha sido muy penosa En la ronda 6 Cuando acabe Pararé el vídeo Y haré otro Porque A ver Granada No hace nada Aquí también hay muñones Por cierto Pues alguien no lo sabía Uy Casi me pega Madre mía Son duros Parecen acta Bien Baja instantáneo Vale Yo os lo leo Por si no se ve En la cámara A ver Voy a comprobar Si se ve No sé si se verá Yo también estoy muy ciego Bueno De faja instantánea Aunque yo me den puntos Reconstruyo por mi bien ¿Sabes? Bueno Que está guapo Vuelo a jugar ¿Vale? Yo sí Lo que pasa es que yo soy mi malo Bueno Pero el bizón ese ¿Qué le pasa, tío? Que se desconecta y se conecta Lo mejor es que tiene la tensión petada Vamos a petar los barriles Cuidado No me voy a acercar mucho A ver si voy a morir Porque aquí mueres antes Se ve O algo así Toma Ay, no te hace nada Champion Perfecto Pero quieren morir, tío Toma Vale Tres balas O cuatro Guau Veo más mal Son cuatro Y veo tres Guau Se me están colando Aquí está la car Espero que mi amigo Vea el vídeo Que le gustará la car La cabeza ¡Oh! Que bien que me ha venido Bueno, espero que os esté gustando el vídeo ¿Sabes? Tengo por ahí Ya haré otro vídeo Jugando con un suscriptor Llamado ¿Cómo se llamaba? Arnie Gonza Ese suscriptor Voy a jugar con él Muy pronto Este vídeo No sé cuándo Lo voy a colgar Hoy es domingo 20 algo de octubre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué te has creído? ¡Hala! Se subió el aventano ¡Hala! ¡Qué buf! ¿Qué haces? Ay, encima no se muere No puede hacer nada Se ha quedado bugeado ¡No! Ah, vale Pensaba que me estaba andando por detrás Esto huele a buca Que... Antes me he hecho tres bajas de un tiro Me han dado un logro Que no me lo conozco mucho Y creo que me tengo que ir ya de aquí, ¿no? Efectivamente Me tengo que tirar ¡Pirirín! ¡No! No se abría, tío La caja HD ¿Qué armas está? Con lanzanadas ¡Toma! Vamos las armas estas de la Segunda Guerra Mundial ¡Ey! Me suicidado con una granada O sea, qué delicado es este señor, ¿no? Bueno, hasta aquí la primera parte Voy a hacer otro gameplay Llegaré a la ronda 5 Y empezaré a grabar, ¿vale? Adiós ¡Gracias!